El Deportivo Guadalajara vuelve a la competición este domingo con motivo de la visita del Atlético Albacete, un filial que evoca malos recuerdos en el Pedro Escartín. Y es que en su última visita los manchegos le endosaron un 0-4 los alcarreños. Eso sí, muchas cosas han cambiado desde aquel 14 de abril de 2019. Ahora los morados miran la tabla desde los puestos de play-off de ascenso, mientras que el Albacete ocupa la zona media. No obstante, tal y como han destacado desde el vestuario deportivista, el rival de este domingo llega en su mejor momento de la temporada. Vienen muy bien, vienen con una dinámica muy positiva, creo que llevan 10 partidos sin perder y eso hace que han cogido confianza, que ese bache que tuvieron al principio ya lo han pasado, con lo cual son chicos muy jóvenes, son muy rápidos, juegan muy bien al fútbol, técnicamente son muy buenos y nosotros pues vamos a intentar hacer nuestro juego, mejorar en lo que sabemos e intentar meterle mano, por supuesto. Buen momento y buenos jugadores, alertan en el cuadro alcarreño, aunque sin olvidar el buen momento que vive en los últimos meses el deportivo. Pero no hay que subestimar porque sean jóvenes, sino porque tienen un gran pie, estratégicamente cada vez están mejor y bueno, creo que va a ser un partido muy interesante. Mucho respeto, ya en la primera rueda sabíamos que era un equipo duro, que capaz no le salían las cosas, pero bueno, como muestran los últimos 10 partidos, está levantada el equipo y hay que tenerle mucho respeto, pero sin desmerecernos a nosotros mismos, que nosotros también somos un rival duro y un gran rival que por algo está ahí arriba, así que no nos tenemos que olvidar eso y hacer nuestro partido. Alcari no podrá contar para la cita con Fran, Santana y Mansur, ambos sancionados.